Ese hombre que tú ves ahí Estamos de vuelta con más de Combate Internacional Y más de esta historia de amor, desamor, perdón, indecisión ¿Qué está pasando será? Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Bueno, ayer vivimos una escena pues un poco incómoda Una escena difícil, una escena donde pensamos que el amor iba a reinar Y al contrario, por un comentario del señor Flash, todo se derrumbó Bueno, pero... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, ya Entiendo, ¿y eso qué fue? ¿Un beso de amor o un beso de amigos? Mija, mira, yo conocía gente que se caía una vez con la piedra Pero ya, ¿a usted le gusta la piedra? Mira, agarra la piedra y se va con la piedra Le gusta sufrir ¿Pero conciliaron o se reconciliaron? ¿Le pediste perdón? Bueno, primero que nada, buenas noches Creo que ayer de verdad Fueron tantas cosas, todos estaban gritando Todos estaban hablando y creo que mi mente colapsó Ya no sabía ni qué decir No tenía ordenadas bien mis ideas Y por eso, pues, hoy le quiero pedir perdón a Suseli Porque de verdad, ella sabe todo lo que yo la quiero Sabe, pues, que sí, me gusta Ayer, pues, creo que no está preparado para decirlo Yo soy una persona que me cuesta, pues, mucho expresarme Que me cuesta... ¡Aquí vamos! Nos vamos con esta competencia Rally Balones Eso, la primera competencia de esta noche Los chicos ya están en sus puestos Porque nosotros vamos a arrancar Y ustedes, no se olviden que tienen hasta las nueve de la noche Para votar y apoyar a tu combatiente favorito Porque hoy, uno o más combatientes dan adiós a combate internacional La contienda La primera competencia de la noche Y posiblemente una de las últimas de alguno de estos combatientes Así que ya los miro en posición ambos equipos Arrancamos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Arranca Rally Balones Tenemos por un lado a Calística Y por el otro lado tenemos al señor Brandon Monroy El Tarzón Bueno, y ustedes, por favor, no dejen de acompañarnos Pasando la pelota Va muy, pero muy parejos Brandon contra Juan Bernardo Ahí va Tarzán Le está acostando la ratonera También tiene dificultades Calístico, pero lo logra muy bien el mexicano Pero primero en salir es el señor Brandon Monroy Toca campana Campana, campana naranja Y viene corriendo Y en esta ocasión ¿Quién es? No logro Ahí va Y ahí va Y ahí va Nathalie Ramírez La colocha Bueno, hoy anda Lisa Tú sabes que yo no la reconocí en el baño Me dijo Hola Y ahora yo pensé Era Nathalie Yo pensé que era una desconocida Y mira, anda colocha y canche Anda Lisa y canche Yo pensé hoy que era Marianela Muy bien, yo creo que el amor está haciendo bien a Prato Porque ganó Juan Bernardo Hablando de Marianela En este momento es la persona que está compitiendo En la ratonera Tenemos a Nathalie contra Marianela La mexicana La canche de combate Lleva a la delantera por mucho Le está costando mucho A Nathalie Ramírez lograr salir Se le cae el balón a Nathalie Ramírez Ay, 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 ay ¿Será que está nerviosa hoy por las votaciones? Por la noche de eliminación Le está costando a Nathalie Corre La morenita de combate Ahí va entrando A la ratonera Pero ya va muy Pero muy Atrás de Marianela Que poco a poco va mejorando Poco a poco va mejorando En competencia ¿Será que ya está lista para una final? ¿Qué dice? Claro Recordaba que falta poco para esta gran final La segunda final de serie 15 días chicos Y por ahí Nathalie sigue en complicaciones Brando que había dejado una ventaja para el equipo azul Y en este momento ya no la tiene Y en este momento tenemos más competencia en pantalla Por el equipo naranja Viene corriendo Chicken Little Chicken Little Chicken Little Chicken Little Ahí va Chicken Little Entra la ratonera Empieza a esquivar Mientras Nathalie está a punto de terminar Poco a poco agarra la pelota Y ahora sí toca a Campana Azul Y el que tiene que acelerar el paso Es otro que está en peligro De ser eliminado esta noche El matador Kevin Mora Pura vida Toda la gente en Costa Rica Que nos está viendo Les mandamos un saludito Y que han estado apoyando a Kevin Muchísimas gracias Y a Stephanie también Y a Stephanie nuestra tica Está Ioni ya terminando De pasar La ratonera Toca Campana El circuito del equipo naranja Está terminado Y sale La Capitona Y son las 8 con 30 minutos Faltan apenas 30 minutos Para cerrar Esas votaciones Ustedes en casita Que están haciendo Entre ahorita mismo A Chapin TV Y apoyo a tu combatiente Favorito Porque hoy Es noche de eliminación Kevin está tratando De acortar distancia Pero le está costando Debido a su altura Pero lo está haciendo Bastante bien el tico Corta distancia Norma ya está metida Ratonera también La hormiga atómica Le quiere dar la victoria Al equipo naranja Es la última combatiente De los cítricos Toca Campana Y esto Ya tiene nombre Y ha pedido Toca Campana Kevin Sale la garza Soto Campana Azul Y viene corriendo Y en este momento A todo turbo Stephanie Soto Pero la Capitana Naranja Está a punto de finalizar La competencia Campana Naranja Y en este momento Empieza el tiempo Para el equipo azul Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Compate Tiempo 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 Para esta primera competencia De la noche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un gran rendimiento De Marianela De Norma De Johnny Y del señor Juan Bernardo Le dan La victoria Creo yo Al equipo naranja Pero hagamos lo oficial Señor La voz De quién es Esta competencia Rally balones Es de color Naranja Y el equipo Naranja se lleva Esos 300 primeras puntos De la noche La primera competencia De diciembre La primera competencia De esta época De navidad Es cítrica Pero esto solo está empezando Vamos Con mucho Pero mucho más Aquí en combate 28 minutos Es lo que queda chicos 28 minutos Ni más Ni menos Para que ustedes Logren votar Por el combatiente Que quieren salvar Esta noche Recuerden Quienes están Al final De la tabla Piensen En esas personas Que deben de estar Aquí en combate Que se merecen un puesto Que están dando Un rendimiento Voten 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 En sus casitas Quieren hasta las 9 De la noche Recordando Que la tabla Puede cambiar A cualquier momento Y eso depende De ustedes Norma Quería hablar A ver Norma Y a toda la gente Que está en casa Saben que aquí tienen Un equipo Que ha estado Dando lo mejor De ellos Que voten Que no dejen Que ninguno De nosotros Quede en último lugar Para que si podamos Seguir dándole competencia Y llevándole muchas alegrías A casa Muy bien Creo que es muy evidente Que Marianela Y yo Vamos liderando Le quiero pedir A toda la fanática azul Que deje de votar Estos momentos Por mí Y que vaya a votar Por la gente Que está de último Cuidado Flash Porque ese tu pedido Puede traer Cosas malas Recordando Que las cosas Pueden cambiar A cualquier momento Pero en este momento Nosotros nos vamos A un corte Pero El segundo lugar De las votaciones Se va Imagínate No Ustedes no se lo pueden perder Porque hoy también Se vienen Los duros de TikTok Así que No se despeguen Porque nosotros Regresamos con mucho más Aquí en Combate Internacional La Contienda Combate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!